...llegar el Intendente Municipal del Partido de Pehuacán. De Educación Secundaria, número 5, 3 de julio, invitan a ustedes el Día del Profesor, en el marco de los festejos del 25 aniversario de la creación del establecimiento. Esto va a ser el día miércoles 20 de septiembre a las 20 horas en Dianfunes y Trejo. Esperamos contar con su presencia, quedan todos los señores concejales informados. Y la otra invitación es de Municipalidad de Pehuacó, Francisco Madero, 123 años. El Intendente Municipal del Partido de Pehuacó, Pablo Javier Zurro, y el delegado de Francisco Madero, Horacio Barletta, invitan a ustedes al acto oficial por el 123 aniversario de Francisco Madero a realizarse el jueves 14 de septiembre a las 10 horas en la Sociedad Italiana. Están todos informados. Y debo comunicar, tal cual anticipé hace breves minutos, mantuve una reunión el día lunes con entidades integrantes de la denominada Red Solidaria de Entidades de Pehuacó, que es un grupo que representa justamente, como bien se dice, a entidades de Pehuacó, que está en formación y cuyo objetivo es trabajar solidariamente con determinadas cuestiones que puedan suceder en nuestra ciudad. Es, como les decía, un grupo que está en formación, se están presentando en sociedad, ya se reunieron con el señor Intendente Municipal, lo hicieron conmigo en representación, por supuesto, del Consejo Deliberante. Realmente valorable, muy valorable la iniciativa que tienen estos vecinos, representantes de entidades, y quedamos en un futuro próximo realizar una reunión de Consejo en Comisión con todos ellos, porque se siguen sumando entidades, así que una vez que tengan más o menos armado su esquema, van a hacer llegar información, van a hacer llegar una carpeta aquí al Consejo Deliberante, y mi compromiso fue realizar una reunión de este Consejo en Comisión para que todos en ese ámbito podamos escuchar y que se esplacen sobre estas nuevas, estas actividades que quieran desarrollar aquí en Pehuacó. Así que, bueno, quedan todos los concejales informados. Voy a poner a consideración del cuerpo actas de sesiones, acta número 521 barra 17 de fecha 26 de julio de 2017, y acta número 522 barra 17 de fecha 9 de agosto de 2017. A consideración del cuerpo, las actas, concejal Rohn. Aprobada. Moción de aprobación, concejal Pérez. Aprobada. Concejal Bergués. Aprobada. Concejal Mann. Aprobada. Quedan aprobadas por unanimidad. Vamos al apartado de decretos de presidencia. Punto 1. Concejal Alfonsina González Cobo envía notas solicitando licencia para el día 13 del 9 de 2017. Damos lectura por secretario. Pehuacó, 7 de septiembre de 2017, señor presidente del honorable Consejo Deliberante. Don José Francisco Deo, su despacho. Tengo el agrado de dirigirme a usted, a efectos de hacerle saber, que por motivos personales no podré asistir a la sesión ordinaria del día 13 de septiembre de 2017, solicitando licencia sin goce de dieta. Sin más, lo saludo a usted atentamente. Firma la concejal del bloque del Frente para la Vitoria, Partido Justicialista, Alfonsina González Cobo. Bien, a consideración del cuerpo, la licencia solicitada por el día de la fecha de la concejal González Cobo. Concejal Ron. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Bergui. Aprobada. Concejal Mas. Aprobado. Muy bien, queda aprobada por unanimidad. Ya se encuentra en la banca subreemplazante el concejal Raúl Todino. Vamos al punto 2. Antes de dar tratamiento, quiero que el cuerpo se exprese convalidando esta alteración del orden del día, dado que se trata de un proyecto de resolución firmado por tres presidentes de bloque de este cuerpo, y tal cual lo establecimos en la borde liberativa, hemos decidido darle tratamiento en este momento. Concejal Ron. Aprobado. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Bergui. Aprobado. Concejal Mas. Aprobado. Queda aprobado entonces el tratamiento de este proyecto. Doy lectura a la carátula. Expediente HCD número 4925 barra 17. Presidentes de bloque, Frente Renovador 1, Progresista Pehuajó y Frente para la Victoria PJ. Proyecto de resolución solicitando que la concejal Felicitas de Carvarela se retracte y disculpe públicamente por sus expresiones referente a la desaparición de Santiago Maldonado. Pongo en consideración el punto. Concejal Ron tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Se puede dar lectura por secretaría. Bien. Damos lectura por secretaría. Estamos todos de acuerdo. Vamos, si me permiten. Proyecto de resolución. Visto. Bueno, las expresiones vertidas por la Edil Pehuajense del bloque Cambiemos, vicepresidenta segunda del cuerpo, Felicitas de Carvarela, en la red social Twitter, el día sábado 26 de agosto, en relación a la desaparición de Santiago Maldonado, caratulada por la justicia como desaparición forzada. Y considerando que en dichas expresiones que puede leer, chicos, la pregunta sobre Maldonado ya parece una réplica burda de dónde está Wally. Aflojen, pierde credibilidad su preocupación. Que estas manifestaciones, tomando con tanta liviandad la situación de desaparición de una persona, son inadmisibles en alguien que ostenta un cargo institucional de la envergadura de una vicepresidenta segunda del Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó. Que la principal responsabilidad de dicho cargo es el ejercicio de la representación del pueblo y el mismo, en su mayoría, hoy está reclamando la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. Desaparecido en la provincia de Chubut, tras un operativo de Gendarmería Nacional, por lo que burlarse y menospreciar la situación es incompatible con el deber de este cuerpo legislativo. Que estos dichos no se condicen con el respeto a los derechos humanos establecidos por ley, por lo que constituyen una grave falta ética y moral. Que es inadmisible la comparación que se desprende de sus dichos, poniendo en un mismo nivel la vida de una persona, Santiago Maldonado, con una caricatura infantil, cometiéndose de esta manera un claro acto discriminatorio. Que estas manifestaciones potenciaron su gravedad al tener alcance en los medios de comunicación nacionales, convirtiéndose en noticia general en el país. Es necesario para salvaguardar la calidad institucional que la EDIF se retracte de estas desafortunadas manifestaciones, asumiendo las disculpas públicas correspondientes. Por lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó, en uso de las atribuciones y facultades que le son propias, sanciona la siguiente resolución. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó exige a la EDIF del bloque Cambiemos, Vicepresidenta Segunda del Cuerpo, Felicitas de Carvarela, se retracte públicamente de su expresión manifestada el sábado 26 de agosto, en la red social Twitter. Chicos, la pregunta sobre Maldonado ya parece una réplica burda de dónde está Wally. Aflojen, pierde credibilidad su preocupación. Artículo segundo. El Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó exige a la EDIF en cuestión manifieste disculpas públicas por estos dichos. Artículo tercero. Enviarla presente al Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, para su consideración y actuaciones pertinentes. Artículo cuarto. El Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó, peticiona a la EDIF, Felicitas de Carvarela, ponga a disposición del cuerpo el cargo de Vicepresidenta Segunda del mismo. Artículo segundo. De forma. Firma en este proyecto de resolución Rosa Josefina Ron, Presidente del Bloque Frente para la Victoria PJ, Jorge Alberto Más, Presidente del Bloque Progresista Pehuajó, y Federico Vergues, Presidente del Bloque Frente Renovador 1. Este es el proyecto firmado por el Presidente del Bloque. Continuamos en el tratamiento del mismo. Continúo en el uso de la palabra, Concejal Rosa Ron. Gracias, señor Presidente, para solicitar la aprobación del proyecto de resolución. La emoción de aprobación del proyecto de resolución, le doy la palabra a Concejal Pérez. Tal como lo he manifestado en varias oportunidades y públicamente también, nuestro bloque no acompañó el proyecto de resolución y tampoco vamos a acompañar la aprobación del mismo. Así que será que se aprueba por mayoría automática o mayoría de todo, pero no por unanimidad. ¿Por qué? En los considerandos se habla de desaparición forzada, tal como lo enuncia, perdón, en el visto. Desaparición forzada, concepto que no compartimos porque es solo un juicio que hace la familia respecto del habeas corpus, por supuesto pidiendo por la vida, por la aparición con vida de este joven. Con respecto a las expresiones de mi compañera de bancada, felicita Bécar Varela, por supuesto que no vamos a comparar porque en este frente está la unión cívica radical y tenemos banderas por demás supuestas respecto de lo que significa la desaparición, la aniquilación de los derechos humanos en las épocas oscuras, la valija de nuestro padre de la democracia presentando habeas corpus verdaderos, pidiendo justamente la aparición y preguntando dónde estaban detenidos los hijos de todos, de muchos de los desaparecidos, muchos de los desaparecidos obreros radicales, los que se robaron y pretendieron hacer un uso político de los derechos humanos estaban gozando de la 1050 en el sur. Así que bajo ningún concepto vamos a permitir que se nos robe el tema de los derechos humanos como política de un solo sector. Es de todos los argentinos y desde este bloque damos cuenta que los defendemos. A nosotros, si alguien se sintió lesionado en su buen nombre, en su honor, o se previó que existía, que se lesionaba algún derecho respecto de la expresión pública de mi compañera y concejal, elegida por el voto popular al igual que todos, tienen los resortes de las instituciones democráticas, que muchos no estamos acostumbrados a usar, quizás sean las prácticas que estamos denunciando que pretendemos volver a imponer a todos los argentinos. Si alguien se ve lesionado, como por ejemplo, la titular de la madre de Plaza de Mayo, se refirió con epítetos irreproducibles al presidente que yo voté, que soy ciudadana argentina, que soy mujer de la democracia, me parece que ese es el camino. No es ese cuerpo con todo este escenario que estamos armando. Bueno, tampoco escuché a nadie pedir disculpas cuando esta señora se refirió a la gobernadora de todos los bonaerenses. También me sentí ofendida. También todos los argentinos que decidimos y todos los bonaerenses que hoy tengamos el gobierno que tenemos, nos ofendieron. Sé que hubo gente de oficio que hizo querellas, que es lo que corresponde. No en este caso. Las disculpas estuvieron. Estuvieron en el medio público. Cuando haga uso de palabra la concejal, se harán escuchar. Tuvimos las disculpas que corresponden en nuestro bloque. Como es una mujer de bien, las tomamos y las aceptamos. No necesitamos absolutamente nada malo. Pedimos, por supuesto, la aparición con vida del joven Santiago Maldonado, como así también pedimos que se repudie enérgicamente todos los hechos de violencia que la sociedad argentina está viviendo y se pretende llevar adelante. O pretenden a través de la violencia levantar banderas que a través de los votos no pudieron conseguir. Porque muchos de los encapuchados y con palos, y doy fe porque me los crucé en la marcha, porque me equivoqué de camino, no tenía este, porque soy como las vacas, no soy circular. Me crucé y pido que nadie me falte el respeto, porque soy una y bien del pueblo elegida con el voto popular. Está bien, concejal. Gracias. Fui interceptada por encapuchados. Lamento que son jóvenes como mis hijos, que a diferencia de mis hijos laburan todos los días que se ganan el pan que llevan a sus mesas. Fui interceptada por esos encapuchados con palos y piedras. Si alguien quiere reclamar, no necesitamos palos y capuchas. Por supuesto. Así que a eso me refiero cuando me gustaría escuchar en este cuerpo que se rechace enérgicamente ese tipo de violencia. Cuando se invadió ese día de reclamos los patrimonios históricos como el cabildo. El cabildo es mío, el cabildo es usted, de todos los que estamos sentados acá, porque es patrimonio de los argentinos. No somos Venezuela, somos Argentina. Esos palos me hacen acordar a Venezuela y muchas fotos que veo de algún otro año que ya no está. Así que la aparición con vida sí, no vamos a acompañar. El pedido de disculpas creemos que estuvo, porque fue públicamente, como lo hizo en su red personal. Y tenemos que hablar de libertad de expresión. Si nos gusta o no nos gusta lo que escribe un colega, un funcionario, tenemos las urnas para decirle que sí o para decirle que no. No tenemos por qué crear ningún escenario de capuchas, de garrotes y de piedras para imponer autoridades e imponer cuestiones que nada tienen que ver con la vida democrática. La justicia está actuando. Si no nos gusta lo que nos dice la justicia, y lo lamento, es la institución democrática que tenemos. Se está pretendiendo entusiar, y esto sí lo voy a decir, a una institución de la República como es la Gendarmería. Oh casualidad, y me llama la atención, y lo compartimos en el bloque también las tres concejales, que la Gendarmería creo que es uno de los resortes institucionales que va a tomar la muestra en la muerte, en el asesinato del fiscal Nisman, que la querrá asociar porque no conviene lo que la Gendarmería nos dice. Pero bueno, terminando, no vamos a acompañar absolutamente nada más que el pedido de disculpas. Con estas aclaraciones, damos por terminado el tema, por lo menos en lo que a mi posición se refiere. Gracias, señor presidente. Perdón, concejal, no me quedó claro cuál es la posición del bloque. Nosotros tenemos, aceptamos el pedido de disculpas públicas que ha hecho la concejal en cuestión, mi compañera, le dice distinta farelas. Fuera de eso no vamos a acompañar absolutamente nada. Muy bien. Concejal Vergues, le doy la palabra a otro bloque, es concejal y después se lo... ¿Usted se la cede? Sí. Concejal Mas, le cede la palabra... Concejal B. Carvarela tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los presentes. Ramón, gracias por estar acá. Y realmente agradecerles por estar porque... Presidencia, señor Virgil y concejal, discúlpeme. Bueno, pero no... No, no, me parece que está bueno... Es una sesión que usted se tiene que dirigir a la presidencia, así lo dice el reglamento, discúlpeme. Perdón, no tengo tanta poca experiencia política que a mí me gusta dirigirme a los vecinos, discúlpeme. En la sesión se tiene que dirigir a la presidencia, señora consejera. Lo dice el reglamento, no... Perfecto, perdón, señor presidente. Disculpeme si... Le digo agradecerle a Ramón por estar acá presente. Transmétale mi agradecimiento a todos los vecinos que están hoy acá, porque está bueno que estén presentes para escuchar nuevamente lo que yo expresé públicamente. Y no tener que volver a repetirlo en este lugar, lo voy a hacer escuchar a todos el audio para que... A ver si por segunda vez o por alguna vez podemos empezar a escucharnos y a entendernos y salir de nuestro formato para que además podamos entendernos, porque creo que se trata de poder entender hacia dónde estaba dirigida la cuestión. Así que si me permiso me pasaré el audio de lo que ya dije el 30 de agosto para no tener que volver a repetirlo acá. Así que de vuelta, muchísimas gracias Ramón por estar acá presente y gracias a todos por estar en serio. Gracias, señor presidente. Bueno, más de la voz. Publicaste algo que... Lo que yo vi en ayer uno de los referentes de organizaciones de derechos humanos de este grupo pidió que se retractara y compilarse un viaje. Bueno, salió en algunos medios nacionales una referencia a esta situación porque la interpretan como que se minimiza la cuestión, la situación de la desaparición de Santiago Manolado. Bueno, se generaron un montón de comentarios incluso al respecto. Sí, bueno, Pablo, no quiero hablar de entender el mundo, el mundo es muy bien, y hay que entender el mundo es muy bien, porque esto va a sacar a ti. Así que yo quiero diferenciar dos cosas respecto a lo que pasó. Mi posición respecto al caso concreto de la desaparición significa que el Santiago Manolado me estrelló la decisión en el año 2009, y es que, ahora, ya tengo la presión de la desaparición de Manolado, también le tenía un chortado al Ministro de Seguridad de la Nación que se preparara todos los chortos para que salga la aparición de la desaparición de la desaparición. porque todos nos debemos hacer el descuento de todos los chortos de la desaparición de nuestra Argentina y con muchos lamentablemente el demográfico también amarillca y a la desaparición con Dios con sus familias que le hacen muchas recuestas. Una posición política que yo dejé asentada en el Consejo de Liberantes y en el ámbito que a mí me corresponde explicarlo políticamente por sus consejales y mucho. Esto, con claro, respecto al caso, respecto a la necesidad de un policial hay un juez ahí que nos está investigando que están todos los organismos de derechos humanos que podemos hacer todas las justificaciones asuras que vamos a hacer el caso y cuando se va abriendo la justicia que estamos en este punto la voluntad y la responsable está solo que las otras son las cuestiones que se están sintiendo consolidadas entre la comunidad más común de la familia el aporte de pruebas el aporte de información sobre que informan algunas cosas y otras resultar los delitos y disfrutar y yo creo que todos debemos garantizar el vivido proceso debemos garantizar el privilegio que la justicia actual como debe estar confío en que esta posición no está siendo todo posible para encontrar estos milencios o sea eso es el de todos los argentinos como milencios de artísticas y que aparezcan tantas otras tortugas que como dirán Tocía Herrera que desaparecen con la decidida del Estado en garantizar los que murieron ni el mal que está muerto y nunca se supo tampoco bien que pasó que hay en el Estado como proteger el fiscal de la nación no se escucha no se entiende por favor señor presidente preste atención estamos haciendo algo fuera del lugar así lo he hecho me parece que algunas son más interesadas que otras ¿no? que nosotros tenemos que poner el recuerdo y que todas las campañas que se hagan en las redes sociales y en los medios públicos suben el acoso serio y sincero de que eso sea la representación de expresar tiene que ver con el señor de la con un amigo que está hablando de la calidad y que está en los medios públicos no se entiende lo que acabo no bueno creo que merezco el uso de la palabra también me van a callar acá señor presidente no 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 le voy a obturar simplemente pedirle disculpa al cuerpo porque esta cuestión inusual se tendría que haber hecho con la autorización del cuerpo bueno pero para no ser redundante para no ser redundante pero no entiendanme que no se entiende no se entiende nadie puede escuchar bien lo que 30 de agosto radio mágica digital dije expresamente yo estoy de acuerdo con todas las campañas que entre todos hagamos el esfuerzo para encontrar y que aparezcan las personas que están desaparecidas en especial Santiago Maldonado yo creo que cada campaña tiene su fin y yo respeto la campaña que han iniciado la gente de los derechos humanos respeto la foto con la pregunta de dónde está Santiago Maldonado lo que yo dije en la red social estaba dirigido puntualmente a ex funcionarios del kirchnerismo que decían en ese momento que mientras miraban un partido de fútbol lo lavaban en el auto se preguntaban dónde estaba Santiago Maldonado que para mí esa campaña de esos personajes resultaba un poquito contradictoria y lo que dice finalmente el tuit dice que aflojen con esa campaña no con la que están los vecinos acá con la foto preguntando dónde está Santiago Maldonado sino con aquella que decían estar haciendo otra cosa mientras de repente se acordaban y que aflojaran ¿por qué? porque perdía credibilidad la preocupación y nosotros y eso fue lo que dije en Radio Mágica lo pueden chequear 30 de agosto si nosotros estamos preocupados estemos preocupados en serio hagamos esa campaña seria donde nos preguntamos dónde está pero dejemos actuar a la justicia y públicamente dije yo pido disculpas si se sintieron ofendidos si alguien se sintió lastimado por eso que no fue lo que yo dije sino lo que quisieron decir sobre lo que yo dije fue una tergiversación de una simple frase que no estaba apuntada a la gente de los derechos humanos ni a los vecinos que realmente se preocupan sino apuntada a aquellos funcionarios que estaban haciendo una exageración una exacerbación banalizando la cuestión mientras lavaban el auto paseaban por la calle de Buenos Aires o venían Olimpo versus no sé qué partido en Rosario y para terminar con esto y de vuelta reitero lo dicho el 30 de agosto tanto sobre la campaña tanto sobre el pedido de disculpas que acá no se escucha pero lo pueden buscar todos los concejales de este cuerpo y volver a escucharlo porque realmente es interesante no lo quiero pisar yo tengo la sensación que a veces vemos en otro lo que no vemos en otro lo que son sino lo que queremos que sean a veces le ponemos a las personas motes o cuestiones que realmente no son las que las personas tienen siento que no nos estamos escuchando como sociedad siento que no nos estamos entendiendo porque tenemos seteada la cabeza en un cuadro y en un marco donde cuesta mucho mirar al otro desde otra mirada desde otra perspectiva siento que muchos inventan una dictadura porque no tienen nada para ofrecer en democracia y siento que hay otros que necesitan un cargo o un puesto que ocupar para sentirse más importante que los que los rodean y en ese sentido yo sigo insistiendo que en el 2015 los argentinos elegimos un camino distinto un camino de hacer un camino de ser transparentes y de trabajar en base a la verdad de decirnos la verdad yo siento que ese es el camino de una política que ponga el foco en el trabajo y no en la perseveración en el poder yo asumí como concejal y ocupo esta banca desde el 2015 y la voy a ocupar hasta el 2019 porque así me eligió el vecino y tanto mis colegas mis compañeras del bloque trabajamos todos los días para mejorarle la vida a la gente podemos hacerlo bien podemos hacerlo mal queremos mejores queremos peores que otros pero la intención y la voluntad de este bloque que existe desde el 2015 es nada más y nada menos que eso y para no hablar sin fundamentos porque a mí yo voy a hablar con fundamentos es importante que los vecinos y todos los concejales que están acá sepan que este bloque cambiemos presentó en el consejo del liberante varios proyectos que tienen que ver con los derechos humanos perdón concejal no tiene nada que ver el tema que está estoy haciendo mi cargo me están pidiendo explicaciones no pero está hablando de cuestiones del 2015 con una manifestación política sobre lo que vinieron a hacer lo que expresaron en su plataforma no, no, no lo que vinimos a hacer estoy contando se está corriendo del tema no tiene nada que ver lo que estamos tratando si este consejo del liberante decidió ponerme en la hoguera déjenme hablar antes de que me pidan mi suerte o me van a cercenar también el derecho de expresarme políticamente en el recinto nadie le cercena bueno déjenme contar con datos no escuché el proyecto el consejo sí, escuché el proyecto y voy a contar con datos este bloque la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Deliberante Integrada por la concejal Ron el concejal Rodríguez y el concejal Zurro el concejal Bergués y la concejal Adriana Pérez que representa el bloque también se reunió en lo que va del 2015 hasta ahora una vez esta semana para tratar el último proyecto que presentamos el bloque también hemos presentado 10 proyectos en lo que va del 2015 hasta ahora el bloque frente para la victoria pero solo presentó repudio tras repudio de cosas que nada tienen que ver con los vecinos de Pehuajó era un repudio por la detención de la victoria de Belémoc no tiene nada que ver con los datos del trabajo que hacemos como concejal y como bloque no tiene nada que ver el tema que estamos tratando concejal por favor abóquese al tema que estamos tratando que es el proyecto de resolución el Frente Renovado presentó dos proyectos respecto a los derechos humanos uno lo hizo con nosotros le voy a tener que cortar el uso de la palabra concejal le estoy pidiendo que se aboque al tema que estamos tratando le pido que hable del tema que estamos tratando nada más bueno podemos pedir libre debate bueno pongo a consideración el libro debate me quedan tres palabras nada más pero bueno es una resolución que firmaron tres bloques estamos trabajando sobre esa resolución para nosotros el libre debate no tiene sentido en esa situación bueno cierro entonces señor presidente le tengo que dar la palabra a otros bloques no puedo hacer un solamente listo solo decir si es proyecto para derechos humanos pero tiene nada que ver con lo que estamos tratando para cerrar para cerrar vuelvo a repetir como dijo el diputado Negri en la cámara de diputados de la nación ojalá aparezca Santiago Maldonado ojalá aparezca con vida y esto que sea antes de octubre para que la corten con la autorización política del tema gracias señor presidente muy bien de nada consejal consejal si desea expresarse este es el momento gracias señor presidente suponía que esto iba a pasar por eso hasta último momento traté de no someter a los vecinos pehuajenses a este espectáculo suponía suponía que el tema en cuestión se iba a desviar esto se iba a transformar en un circo íbamos a terminar hablando de cuestiones que no vienen al proyecto de resolución en mi entender solo debemos resolver sobre los desafortunados dichos de un par de este consejo deliberante que si solamente fuese un par de este consejo deliberante me tendrían sin cuidado porque cada concejal debe hacerse cargo de lo que dice lo que a mí básicamente me preocupa es que es vicepresidente de este cuerpo y dentro de las funciones de un vicepresidente es representar la opinión del cuerpo es decir me está representando a mí y la verdad en esos dichos yo no me sentí representado o por lo menos no de la manera que a mí me gustaría creo que el tema se resuelve básicamente con un sincero pedido de disculpas y una retractación de la concejal y no debe extenderse mucho más de ahí el tema no podemos estar haciendo política ni hablar de lo que dijo la Ebede Bonafini ni de la bandera de los derechos humanos no estamos discutiendo derechos humanos tratemos el tema en particular estamos hablando sobre un desafortunado dicho de un miembro de este cuerpo simplemente en base a eso creo que el proyecto de resolución deja de tener efecto si la concejal se viene a pedir disculpas sinceras se retracta el tema del INADI corresponde porque ya este consejo deliberante fijó déjenmelo decir una jurisprudencia al respecto otro concejal en otra oportunidad tuvo dichos dichos en los medios y desde este consejo se resolvió enviarlo yo creo que debemos medir a todos con la misma vara simplemente elevar la información de este expediente al INADI y que el INADI resuelva no es una cuestión nuestra a resolver el tema de la vicepresidencia que los medios hoy lo levantaban le quieren no me importa la vicepresidencia no creo que sea el tema en cuestión el tema en cuestión es la conducta de un vicepresidente de este cuerpo fue la adecuada o no fue la adecuada a mi criterio no fue la adecuada me representó mal y solamente solicito disculpas a eso se remite lo que yo entiendo trata este proyecto nada más que eso no estamos hablando ni de derechos humanos ni quién hizo más o quién hizo menos por los derechos humanos estamos hablando de los dichos de un concejal en ese sentido nosotros vamos a dar la aprobación del proyecto concejal Jorge Más gracias señor presidente simplemente para manifestar recién lo mencionaba el concejal que me antecedió en la palabra yo en una oportunidad también cometí un error público a través de un medio de comunicación más precisamente en FM del Sol que hoy está presente acá con nosotros una manifestación mía una mala comparación me significó que en este recinto me llamaran la atención que me hicieran una denuncia a Linares y sin mucho dar vueltas a la cosa reconocí mi error pedí mis disculpas y ahí terminó todo creo que a veces no hay que mostrar si hice esto no simplemente hay que ser buena persona pero buena persona en serio para decir me equivoqué discúlpenme y con eso se termina pero claro no todos pensamos lo mismo no todos somos iguales y a veces nuestro orgullo o nuestro querernos superiores a los demás nos hace seguir cometiendo los mismos errores por ese camino no vamos a llegar a ningún lado yo elegí el camino que considero es el mejor de todo cuando uno es una buena persona simplemente pedir la disculpa del caso y acá se terminó el problema voy por la aprobación del proyecto señor presidente consejal Ron tiene la palabra gracias señor presidente la verdad que si las expresiones vertidas por el lo que cambiemos no es una autorización política de esto que nosotros lo queríamos lo sentimos institucional no sé que es una autorización política y los de propósito que he escuchado la verdad que no sé me asombran hablar de mayoría automática cuando la mayoría automática se corresponde con tres bloques diferentes de diferentes partidos políticos no sé a qué se llama mayoría automática es la representación de la gente los bloques políticos son la representación de la gente hablar de que es lo mismo que cada este respetar la libertad de expresión y que si se escribe lo que lo que uno escribe puede gustar o no gustar les guste o no les guste se habla de de dirigirnos recasar de dirigirnos al otro desde con un mote y por qué entonces Santiago Maldonado es Guali y y esto fue dirigido al conjunto y esto no tiene nada que ver el reclamo por la aparición de Santiago Maldonado no tiene nada que ver ni con personajes ni con cuestiones políticas acá hubo todo el país que está reclamando por Santiago Maldonado está confirmado que en la movilización en Plaza de Mayo los desmanos fueron realizados por infiltrados nosotros respetamos la justicia y la justicia es la que caratuló la causa como desaparición forzada lo inventamos nosotros desaparición forzada porque hubo una acción de gendarmería para que esto sucediera esto sucedió pero nosotros vemos esto como dijo el concejal Berges este el aspecto institucional y para el aspecto institucional esto es grave como lo estamos expresando en el proyecto de resolución y nosotros no tenemos nada que ver con ningún otro tipo de especulación así que nosotros vamos a ir por la aprobación del proyecto de resolución concejal Pérez tiene la palabra si o escuche mal vuelvo a decir discúlpeme concejal aboquémonos al tema que estamos tratando por favor concejal Pérez justamente en uno de los puntos se pedía la disculpa pública si no se escucharon ni si fueron nada es decir ese punto no tendría sentido en la resolución que estamos tratando y las consideraciones políticas si no hacemos las consideraciones políticas acá que es el cuerpo deliberativo bueno donde lo vamos a hacer pero bueno el pedido de disculpas públicas estuvieron no se toman como tal un medio local no se avala como disculpa pública permítame la sugerencia para salir del tema entiendo que las disculpas públicas deben ser dadas por el mismo medio que fueron provocadas es mi opinión perdónenme que lo haga desde la banca desde el estrado bien se han expresado todos los bloques creo que la situación está bien en clara hacia donde apunta este proyecto de resolución lo voy a someter a votación quienes estén por la aprobación del proyecto de resolución sirvanse levantar la mano 13 votos quienes estén por el rechazo del proyecto de resolución sirvanse levantar la mano 3 votos queda aprobado por mayoría el proyecto de resolución que lleva el número 33 barra 17 otra moción señor presidente que la dije en labor en la reunión de presidente me gustaría que quede claro que el proyecto de resolución fue aprobado por mayoría lo vamos a hacer en la redacción cuando publiquemos la información no puede estar en el texto porque no corresponde desde el punto de vista de lo administrativo legislativo cuando publiquemos el proyecto vamos a informar que fue aprobado por mayoría al cual usted lo pidió en la orden liberativa gracias bien queda aprobado el proyecto entonces vamos a pasar al punto siguiente punto número 3 concejal Adriana Pérez envía notas solicitando licencia a partir del día 18 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2017 damos lectura por secretaria fue Guajó 11 de septiembre de 2017 presidente del ordenable consejo deliberante señor Francisco Deo su despacho de mi consideración me dirijo a usted a los efectos de solicitar licencia sin goce de haberes desde el día 18 de septiembre al 11 de octubre sin más saludo atentamente firma la concejal Adriana Pérez del bloque Cambiemos a consideración del cuerpo la licencia solicitada por la concejal Adriana Pérez concejal Ron aprobado concejal Pérez aprobamos concejal Verguez aprobado concejal Jorge más aprobado queda aprobado por unanimidad sí inclusive inclusive 11 de octubre inclusive el 11 de octubre inclusive vamos al apartado de asuntos centrados punto 4 expediente número 4085 guión 27 mil 824 barra h barra 2017 bloques frente renovador una y progresista pehuajó proyecto de resolución solicitando se disponga la recategorización de gas en el partido de pehuajó pongo a consideración del cuerpo concejal Ron se toma conocimiento moción de toma de conocimiento concejal Pérez tomamos conocimiento concejal más se toma conocimiento se toma conocimiento por unanimidad punto 5 secretaría de salud envía resultados de análisis de agua BRP del mes de agosto del 2017 damos lectura a los niveles de arsénico que arrojaron durante ese mes de fecha 1 de agosto de 2017 arsénico menor de 0,050 miligramos por litro de fecha 10 de agosto de 2017 arsénico menor de 0,050 miligramos por litro de fecha 14 de agosto de 2017 arsénico menor de 0,050 miligramos por litro de fecha 25 de agosto de 2017 el arsénico menor de 0,050 miligramos por litro y de fecha 30 de agosto de 2017, arsénico menor de 0,050 miligramos por litro. A consideración del cuerpo, consejal Ron. Se toma el conocimiento. Moción de toma de conocimiento, consejal Pérez. Tomamos conocimiento. Consejal Bergués. Tomamos conocimiento. Bien, el consejal más se ha retirado momentáneamente. Se toma conocimiento por unanimidad. Vamos al apartado de notas particulares. Solicito la autorización del cuerpo para ingresar un expediente fuera del orden del día, que lo hemos tratado en la mañana de hoy en reunión de labor deliberativa. Consejal Ron. Aprobado. Consejal Pérez. Aprobado. Consejal Bergués. Aprobado. Bien, se trata de, como punto 5 bis, expediente HCD número 4926 barra 17, grupo Generación, solicitan declarar de interés legislativo la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Pehuajó 2018. Doy lectura a la nota. Referencia dirigida a esta presidencia. Referencia a declaración de interés legislativo. La que suscribe es Julieta Pasols, DNI 26022183, en representación de la agrupación Generación, se dirige a usted con el objeto de solicitar la declaración de interés municipal a la séptima edición del Festival Internacional de Cine de Pehuajó 2018, que se desarrollará del 5 al 13 de febrero de 2018, durante el feriado de carnaval en la ciudad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires. Organizamos este festival un grupo de jóvenes pehuajenses, autodenominado Generación. El valor y la importancia social y cultural que dicho evento reviste para nuestra comunidad, así como para los realizadores que necesitan de pantalla para poder difundir sus producciones, avalan nuestro pedido. El festival incluye concurso internacional de cortometrajes, concurso nacional de proyectos audiovisuales, muestra de largometrajes nacionales, regionales e internacionales, muestras de artes plásticas, talleres, conferencias y música en vivo. Todo de acceso libre y gratuito. En la próxima edición las películas se exhibirán en la sala de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, en el Salón Blanco de la Municipalidad, PIP, y esperamos poder contar también con el espacio Inca de inminente inauguración. Este festival tiene como objetivo principal la recuperación de los espacios culturales, donde poder dar amplia difusión a nuestro cine y donde todos los actores involucrados en la cultura audiovisual sean protagonistas por unos días y compartan con la comunidad su pasión por el cine. Nuestro principal objetivo es mejorar cada año la programación y organización del festival, entendiendo al mismo como evento cultural de relevancia para toda la zona y al mismo tiempo estimular la realización de producciones audiovisuales en la región. Gracias al éxito de sus anteriores ediciones, el Festival Internacional de Cine de Pehuajó se ha convertido en la puerta de entrada para películas que muy difícilmente tendrían llegada a la ciudad de Pehuajó si no existiera este espacio de difusión. Por último, cabe destacar que cuenta con la declaración de interés de la Municipalidad de Pehuajó, así como también del Honorable Consejo Deliberante de Pehuajó desde sus inicios. Julieta Pasol es la que firma en representación del Grupo Generación. Es una solicitud de declaración de interés legislativo. Lo pongo a consideración del cuerpo. Concejal Ron tiene la palabra. Se aprueba la redacción de un reto de resolución declarando el evento de interés legislativo. Bien, moción entonces de declarar de interés legislativo. Concejal Pérez. Acompañamos la declaración. Concejal Vergues. Aprobado. Concejal Jorge Más. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Sancionada la resolución 34 barra 17. Vamos al punto 6. Correspondiente ya al apartado de proyectos de bloques políticos. Expediente HCD número 4923 barra 17, bloque Cambiemos, proyecto de comunicación solicitando asfalto mejorado en calles de acceso a Escuela Número 24 de Francisco Madero. Se encuentra este expediente en la Comisión de Obras, Infraestructura y Planeamiento Urbano. Le doy la palabra al bloque autor para el sustento del mismo. Concejal Pérez tiene la palabra. Gracias, señor Presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas. Hay moción de tratamiento sobre tablas. Concejal Ron. Aprobado. Concejal Vergues. Aprobado. Concejal Más. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Continúa Concejal Pérez en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Este proyecto es una inquietud que nos acercan los maderenses, porque sabemos que el acceso a la Escuela Número 24 es por tierra. Lo que impide que los días de lluvia los alumnos puedan concurrir en su mayoría, porque justamente no hay un acceso, ni siquiera un mejorado. Por eso nosotros solicitamos, dirigimos al Ejecutivo para que se incluya el acceso a esta Escuela Pública de Francisco Madero, para que se realice el mejorado o un asfalto, más aún sabiendo que tienen los dineros del Fondo de Infraestructura Municipal, que se contemple para el presupuesto 2018 el pedido de los maderenses. Dicho esto, solicitamos la aprobación del proyecto. ¿Hay moción de aprobación del proyecto? Concejal Ron. Aprobado. Concejal Bergui. Aprobado. Concejal Má. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad sancionada la comunicación número 32 barra 17. Vamos al punto 7. Expediente HCD número 4924 barra 17. Bloque Cambiemos. Proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre tareas de mantenimiento, obras y demás servicios solicitadas por los vecinos de Monezcazón a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Nota de fecha 14 de julio de 2017. Este proyecto, este expediente, se encuentra en la Comisión de Legislación General. Le doy la palabra al bloque autor, concejal. Beca Arvadela tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Para pasar a los proyectos que le importan a los vecinos de Pehuajó, vamos a solicitar el tratamiento sobre tablas. Moción de tratamiento sobre tablas. Concejal Ron. Aprobado. Concejal Bergui. Aprobado. Concejal Jorge Má. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Continúa Beca Arvadela en el uso de la palabra. Gracias, señor Presidente. Este proyecto tiene que ver con una nota presentada por los productores y vecinos autoconvocados de Monezcazón. La presentaron él en el mes de julio. Fue dirigida al Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Ingeniero Fanti. También se envió copia a este consejo de generante. Julio. Estamos a 11 de septiembre. Y los vecinos hoy quieren saber en qué se ha avanzado respecto de este pedido de obras mejorados y demás cuestiones que necesitaba la localidad de Monezcazón para evitar el avance del agua y el mayor perjuicio con la situación hídrica. Entre todas estas medidas, bueno, se enumeran una serie de medidas, nosotros las repetimos en el proyecto y estamos solicitando directamente que pase esta comunicación al Departamento Ejecutivo para que nos informe y a través nuestro le informen al vecino de Monezcazón, que hoy se sienten abandonados a su suerte porque así lo manifestaron, ¿qué fue lo que se hizo desde julio a la fecha respecto de estos pedidos y estas medidas solicitadas? Así que vamos a solicitar su aprobación para que pase directamente al Departamento Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Moción de aprobación del proyecto, concejal Ron. Yo entiendo malo todo proyecto de comunicación que pide informe al Ejecutivo, es un proyecto de comunicación que va al Ejecutivo. A veces lo contestas frente a la historia. Aprobamos el proyecto. Concejal Vergues. Aprobado. Concejal Más. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad. Sancionada. La comunicación que va al Ejecutivo, número 33 barra 17. Vamos al apartado del tratamiento de las comisiones de Hacienda, perdón, apartado de despacho de comisiones. Vamos a dar tratamiento a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, punto número 8, expediente número 4085, guión 4957, barra M, barra 2009, alcance 4, intendente municipal, nota 1291, barra 09, referente a programa Salud Familiar. Un solo dictamen, damos lectura por secretaría. Los trabajos firmantes, concejales e integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, luego de haber analizado el expediente de referencia, resuelven convalidar el decreto número 653, barra 17, obrante a foja 24, correspondiente a ampliación en el cálculo de recursos vigentes para el presente ejercicio y modificación del presupuesto de gastos, por la suma de pesos, 1.731.600 pesos. El mismo se refiere a convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Pehuajó, correspondiente al programa de equipos comunitarios, cobertura universal de salud. En el mismo sentido, se resuelve convalidar el convenio suscripto entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Pehuajó, para el desarrollo del programa de equipos comunitarios, cobertura universal de salud, obrante de foja 5 a 18. Lo firman los concejales Rosa Rón, Adriana Pérez, Matías Rodríguez, Diego Videla y Walter Castilla. A consideración del cuerpo en el dictamen elaborado por la Comisión, tiene la palabra el concejal Rón. Gracias, señor presidente, para solicitar la aprobación del dictamen. Moción de aprobación del dictamen. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Castilla. Aprobado. Concejal Mas. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad el dictamen, sancionada la ordenanza número 47 barra 17. Vamos al punto número 9, expediente número 4085, guión 27109 barra i barra 2017. Intendente Municipal solicita creación de vacantes para cubrir necesidades en el área de servicios. Un solo dictamen. Damos lectura por secretaría. Los abajos firmantes, concejales e integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, luego de haber analizado el expediente de referencia, resuelven con validar el decreto número 643 barra 17, obrante a focas 15, correspondiente ampliación en el presupuesto de gastos y cálculo de recursos vigente. El mismo dispone la ampliación en el cálculo de recursos vigente, jurisdicción, Secretaría de Hacienda y en el presupuesto de gastos, jurisdicción, Secretaría de Servicios Públicos, por la suma de pesos 1.234.700, referente a la creación de 15 cargos de personal temporario mensualizado incorporados a la planta de personal. Firmo los concejales, Rosa Rón, Adriana Pérez, Matías Rodríguez, Diego Videla y Walter Castiglia. A consideración del cuerpo, tiene la palabra concejal Rón. Procedamos la aprobación. Moción de aprobación del dictamen, concejal Pérez. Aprobado. Concejal Castiglia. Aprobado, señor presidente. Permítame que haga una sugerencia, una recomendación. Si por favor se puede leer, por secretaría, la parte resolutiva del decreto, donde dice dónde salen los fondos. ¿En el articulado? Sí. ¿En los considerandos? ¿En los considerandos? No, en el articulado. ¿El primero? Sí, señor. Artículo primero. Amplíese en el cálculo de recursos vigente en la jurisdicción 111-0107-000. Secretaría de Hacienda. El rubro 11.4.01.00. Comparticipación provincial de impuestos. Ley 10.559. En la suma de pesos 1.234.700. Lo que quiero sugerir y recomendar al Ejecutivo es que este tipo de decretos no son necesarios en tanto y en cuanto cuando nosotros aprobamos acá el presupuesto y la ordenanza impositiva con la complementaria, hay un artículo que nosotros hemos venido observando y rechazando sistemáticamente y que lo que oficializa con su mayoría termina aprobando que es la compensación de partidas. Cuando se trata de gastos corrientes como son estos, el Ejecutivo tiene la posibilidad de hacer economías en algunas partidas y utilizarlas en otras. En este caso particular donde el contador y el secretario o la secretaria de Hacienda están imputando a la coparticipación, es necesario que en el expediente venga el ejecutado de la coparticipación. Porque acá nos están diciendo que van a sacar plata de la coparticipación de un presupuesto que ya está aprobado y eso significa que hay economía. Por lo tanto, tiene que venir con una ejecución presupuestaria. Nosotros no vamos a rechazar esto, por eso lo hemos aprobado, porque es una cuestión que tiene que ver con aspectos técnicos, pero lamentablemente este tipo de decretos van a terminar siendo observados por el Tribunal de Cuentas. Repito, porque la facultad del Ejecutivo ya está hecha a través de la ordenanza que en su momento se aprobó en este Consejo y es absolutamente contradictorio informar que va a ampliar la coparticipación cuando en realidad la coparticipación es un recurso que viene de la provincia. En todo caso, el que amplió la coparticipación fue la provincia y para hacernos ver a nosotros que esa coparticipación está por encima del presupuesto tendría que haber mandado un ejecutado, donde surgiría claramente que la municipalidad recibió más dinero del que se programó cuando se hizo el cálculo de recursos. Por eso, seguramente, y espero que se salve antes de que el Tribunal de Cuentas analice esta situación, para evitarle un futuro cargo de multa al Intendente y al contador por este proyecto. Dicho esto, nosotros nos vamos a poner, digamos, una traba para que el personal que seguramente está trabajando ya el servicio, porque este expediente se inició en mayo, un mes después de la aprobación del presupuesto, y por lo tanto, si nosotros no combate esto, el personal va a haber trabajado seguramente el tiempo de cobrado. Bueno, aprobamos el dictamen, pero hacemos esa sugerencia para evitar este tipo de problemas a nivel legal. Nada. ¿Consejal Jorge Más? Aprobado. Queda aprobado el dictamen por unanimidad. Sancionada la ordenanza número 48 barra 17. Punto 10. Último de Comisión de Hacienda. Expediente número 4085 guión 25.937 barra A barra 2016. Administración General de Cementerios. Solicitud, construcción, nuevos nichos. Un solo dictamen, damos lectura por Secretaría. Los abajo filmantes, concejales, miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, reunidos en el día de la fecha, luego de haber analizado el expediente de referencia, resuelven presentar el siguiente proyecto de ordenanza. Visto el expediente número 4085 guión 25.937 barra A barra 2016, iniciado por Administración General de Cementerios, solicitando construcción de nuevos nichos y considerando que a fojas 1, la Administradora General de Cementerios solicita este proyecto y la construcción de nuevos nichos en el cementerio local. A fojas 39, por decreto número 407 barra 17, se dispone del llamado a licitación pública número 5 barra 17, para contratar mano de obra y materiales para la construcción de panteón de 312 nichos en el cementerio de la ciudad de Pehuajó, con un presupuesto oficial de pesos 3.449.365 pesos con 50 centavos, con fecha de apertura de oferta el 25 de julio de 2017, que a fojas 132 con costa, acta de apertura, con la presentación de una sola propuesta de parte de Marmorería Girar Sociedad Anónima, cotizando la suma de pesos 4.068.286.35, que a fojas 136, la Comisión Evaluadora, ante la única oferta presentada en la licitación pública número 5 barra 17, informa que la empresa Marmorería Girar Sociedad Anónima, cumple con todos los requisitos formales establecidos en el pliego de bases y condiciones y que, si bien la cotización efectuada supera un 17,94% del presupuesto oficial, considera que pueda adjudicarse la licitación a favor de esta empresa. Que se debe dar cumplimiento a lo establecido en el artículo número 155 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, caso de una sola oferta, si en la licitación es realizada con la formalidad de esta ley, se registrara una sola oferta y esta fuera de evidente conveniencia, la autoridad administrativa podrá resolver su aceptación con autorización del Consejo Deliberante, en circunstancias distintas, el segundo llamado será procedente y obligatorio. Por lo expuesto, el Honorable Consejo Deliberante, que bajó el uso de sus atribuciones y facultades que le son propias, sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo primero. Acéptase la única oferta en la licitación pública número 5 barra 17, para la contratación de mano de obra y materiales, en el marco de la construcción de panteón de 312 nichos en el cementerio de la ciudad de Pehuajó, presentada por la empresa Marmolería Girazo de Sociedad Anónima, por la suma de pesos 4.068.286,35. Artículo segundo de forma, firman los concejales Rosa Rón, Matías Rodríguez, Aliana Pérez, Walter Castiglia y Diego Videla. A consideración del dictamen elaborado por la comisión, tiene la palabra concejal Rón. Solicitamos la aprobación. Moción de aprobación del dictamen. Concejal Pérez. Aprobado. Concejal Castiglia. Aprobado. Concejal Jorge Más. Aprobado. Queda aprobado por unanimidad el dictamen, sancionada la ordenanza número 49 barra 17. Vamos al punto 11, que es el dictamen elaborado por las Comisiones de Legislación General y Derechos Humanos. Punto 11, expediente HCD número 4919 barra 17. Bloque Cambiemos. Proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal convoque a mujeres en situación de vulnerabilidad para informarse del programa Ellas Hacen. Doy lectura al único dictamen elaborado por la comisión. Dictamen. Los abajos firmantes, concejales integrantes de las Comisiones de Legislación General y Derechos Humanos resuelven aprobar el proyecto de comunicación. Fundamentamos esta decisión dado el crecimiento poblacional en situaciones de vulnerabilidad teniendo en cuenta que según UNICEF el 47% de los chicos en Argentina son pobres y 1.300.000 se encuentran en la extrema pobreza. Atendiendo también los cambios alimenticios surgidos a partir de la situación económico-social de nuestro país donde consumimos 210 litros menos de leche niveles iguales al año 2003. que el desmedido aumento tarifario ha impactado negativamente en todos los hogares y teniendo en cuenta el análisis del Centro de Economía Política Argentina, CEPA quien paga más del 10% de sus ingresos en servicios es un pobre energético atendiendo los estándares de los pactos internacionales de rango constitucional. Asimismo, los hogares más vulnerables se han visto afectados por decisiones gubernamentales como por ejemplo las pensiones no contributivas. Las pensiones no contributivas fueron pensadas desde su origen para cubrir las contingencias sociales de origen biológico, patológico o económico-social de las personas que no cuentan con recursos o bienes suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar. Así entonces, desde su creación, la Comisión Nacional de Pensiones gestionó las pensiones a la vejez por invalidez y para las madres de siete o más hijos en carácter de derecho para aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad social sin amparo previsional o no contributivo que no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tengan parientes obligados legalmente a proporcionarles alimentos o que teniéndolos se encuentren impedidos para poder hacerlo. Se han registrado en la primera parte de 2017 una creciente cantidad de bajas y suspensiones unilaterales y sin derecho a defensa. Se observa esto en negrita. Se observa que a la fecha representan más de 83.000 casos. Concretamente, entre enero y los primeros días de junio de 2017 se produjeron 5.713 bajas en pensiones hacia las madres de siete hijos que se suman a 5.714 suspensiones del mismo rubro. Asimismo, hubo 19.215 bajas en pensiones por invalidez que se agregan a las 52.491 suspensiones del mismo tipo. En total, son 83.133 casos entre bajas y suspensiones. Firman este dictamen Rosa Josefina Ron, Matías Raúl Rodríguez, Rocío de Pari, Federico Vergues, Andrea Luch, Diego Videla y Adriana Pérez de Ascueta. Lo pongo a consideración del cuerpo. Concejal Ron tiene la palabra. Gracias, señor presidente, para solicitar la aprobación del dictamen. Moción de aprobación del dictamen, concejal B. Carvarela. Gracias, señor presidente. Bueno, vamos a contarle un poquito de qué se trata este programa para que quede bien claro. Este programa es un programa que está desarrollando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tiene que ver con mujeres que hoy están en situación vulnerable, no por un relato, sino por una realidad, y una realidad que tiene que ver con una historia, con muchísimos años, de no haber podido acceder a determinadas cuestiones, de no haber podido terminar sus estudios, de por ahí tener una cantidad de hijos que no les permitió abordar un trabajo o una capacitación que les permita acceder a un trabajo serio, y no solo a una asistencia social, sino que, como toda persona humana, el principio y el fundamento de la persona tiene que ver con el desarrollo a través del trabajo. Este programa, ellas hacen, lo que viene a traer es ayuda e integración social a mujeres que estén en esta situación. Mujeres, seguimos hablando de la defensa de los derechos humanos de las mujeres que están en situación vulnerable. Madres de muchos hijos, mujeres que han sido víctimas de violencia, y mujeres que no han logrado insertarse en el mundo laboral. Así que este programa que hoy está llevando adelante el desarrollo social de la nación, nosotros lo que pedimos a través de este proyecto y dado el relato que escuchamos recién de años de esconder bajo la alfombra, pobres y un INDEC intervenido que mentía constantemente, nosotros pretendemos, y lamento que este municipio, después de dos años, no haya convocado a las mujeres a integrarse al programa de ellas hacen. Así que bienvenido sea el proyecto, bienvenido sea la aprobación del pedido al municipio para que empiece a incorporar a estas mujeres al programa, más allá del relato, porque el relato cae por su propio peso. La realidad es la que vemos y es la que necesitamos hacer de las personas, mejores personas, a través del desarrollo de la profesionalización y de la integración seria y real a la vida que cualquier persona puede tener y que no ha tenido la oportunidad de tenerla por distintas situaciones de vida en años anteriores. Gracias, señor presidente. Vamos con la aprobación del dictamen. Consejado de Bergui. Vamos a dar la aprobación al dictamen. Consejado de Jorge Más. Aprobado del dictamen. Consejado de Ron, tiene la palabra. Si me permite, señor presidente, nosotros entramos a la página del Ministerio de Desarrollo donde está el programa Seguir a SACEN y yo creo que lo que encontramos también sería conveniente si lo permite la comisión a los concejales de incluirlo en el dictamen donde cuando se desarrolla el programa Seguir a SACEN están los puntos que implica el programa que son los puntos que se transcriben en el proyecto y luego leo el párrafo de Mujeres en Acción por una Vida Mejor queremos que las mujeres que atraviesan una situación de vulnerabilidad accedan a oportunidades de trabajo y formación por eso implementamos el SACEN un programa destinado a que puedan cambiar sus realidades. La iniciativa prevista a madres de familias numerosas con hijos con discapacidad o víctimas de violencia de género para que puedan crecer y ganar autonomía. El SACEN trabaja sobre los siguientes ejes acompaña a las mujeres para que puedan terminar sus estudios promueven su acceso a estudios terciarios y universitarios les brinda oportunidades de formación en oficio talleres de prevención de la violencia y salud sexual y reproductiva entre otras temáticas. Las integra en grupos asociativos autogestivos para que puedan aprender a desarrollar actividades productivas. Y a continuación se destaca actualmente el programa de la SACEN se encuentra en una etapa de consolidación por tal motivo no hay nuevas inscripciones. yo, si se permite poder agregarlo al dictamen para el conocimiento también del departamento ejecutivo. Bien, hay una moción de incorporación de esta información lo pongo a consideración del cuerpo con secretario de Carvarela tiene la palabra. Sí, gracias señor presidente por su puesto que se permite porque en realidad el proyecto también solicita justamente en virtud de esa situación porque evidentemente estos años de relato han hecho que muchas mujeres deban inscribirse en el programa de la SACEN y el poder está cerrado el proyecto lo que solicita es que se articule esto de manera local en el municipio se empiece a convocar a esas mujeres que en Pehuajó hoy estén en una situación vulnerable para poder trabajar y acompañarlas en la iniciativa para que se informen accedan a los distintos programas que hoy sí funcionan en el municipio articular esa ayuda invitarlas llamarlas acompañarlas darles a conocer que existe y tenerlas ya censadas para eventualmente ingresar al programa ¿está previsto eso? claro uno cuando busca la información lee absolutamente por eso el proyecto presentado prevé la posibilidad de que se empiece la convocatoria desde el municipio hacia estas mujeres y tengo agentes que hoy estén en una situación y que estén desconfortadas respecto a su situación y mientras tanto se los acompaña a las distintas reparticiones municipales que hoy sí pueden prestarles ayuda está previsto concejal gracias señor presidente se incorpora bien concejal bergue si estamos de acuerdo con la incorporación bien se incorpora un párrafo concejal más aprobado por los otros tres bloques una información que acercó la concejal Rosa Rond bueno vamos a continuar se queda que va aprobado por unanimidad con el agregado que después solicito lo pase por secretaría señora concejal Rond queda aprobado por unanimidad la comunicación número treinta y cuatro barra diecisiete vamos a dar tratamiento a los despachos de la comisión de legislación general punto dos expediente número cuarenta ochenta y cinco guión veintisiete mil ocho ochenta y cinco barra i barra dos mil diecisiete intendente municipal convenio de colaboración mutua para dictado de cursos capacitación profesional de guarda vidas un solo dictamen damos lectura por secretaría los trabajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general reunidos en el día de la fecha luego de haber analizado el expediente de referencia resuelve convalidar el convenio de colaboración mutua entre la municipalidad de Pehuajó y la asociación civil rescatista argentinos asociados en el marco de cursos de capacitación profesional para guarda vida firman los concejales Diego Videla Andrea Luch Matías Rodríguez Rosa Ron y Federico Berlí la consideración del cuerpo concejal Diego Videla tiene la palabra gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen donde se convalida el convenio entre la municipalidad y la asociación para el curso de guarda vidas que ya empezó a dictar este año en la pileta climatizada de la municipalidad en el periodo de la quinta de los amigos bien moción de aprobación del dictamen concejal Pérez aprobada concejal Berges aprobado concejal más aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada la ordenanza número 50 barra 17 vamos al punto 13 expediente número 4085 guión 27.062 barra i barra 2017 intendente municipal habilitación de registro de mayores contribuyentes damos lectura por secretaría al único dictamen elaborado por la comisión los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general luego de haber analizado el expediente de referencia resuelven presentar el siguiente proyecto de resolución visto el expediente número 4085 guión 27.062 barra i barra 2017 y considerando que de acuerdo a las disposiciones vigentes de la ley orgánica municipal artículo 93 y 94 el departamento ejecutivo municipal ha cumplido cumplimentado los pasos a seguir para la integración y funcionamiento de la asamblea de concejales y mayores contribuyentes que mediante el decreto número 321 barra 14 de fecha 25 de abril de 2014 se habilitó el registro de mayores contribuyentes para la inscripción voluntaria que no habiéndose cumplimentado la totalidad de los inscritos requeridos por la normativa del departamento ejecutivo municipal eleva el listado de vecinos propuestos obrante a focas 6 que luego de haber separado aquellos vecinos que incurrían en algún tipo de incompatibilidad para desempeñarse como mayores contribuyentes por lo expuesto el honorable consejo del liberante de trabajo en uso de las facultades y atribuciones que les son propias sanciona con fuerza de resolución artículo primero apruebe ser la nómina de oficio de mayores contribuyentes enviado por el departamento ejecutivo municipal artículo segundo apruebe ser la nómina de mayores contribuyentes elevada por los señores presidentes de los distintos bloques del honorable consejo del liberante que se compone de los siguientes ciudadanos titulares cenerelli carlos alberto herrero adriana beatriz fernández silvia lena diera pedro raúl vicente maría cristina giver hilda rosa anes ricardo villemur marco germán mandrino roberto egaña mónica luciani carlos alejandro capurro maría del carne jamar alicia inés mendizabal javier estela francisco raúl suárez gregorio suplentes rojas germán jose fachal jorge raúl díaz viviana graciela estela francisco raúl barzola miriam adriana álvarez sergio sergio daniel tornati juan sagrera maría díaz lorena hernández raúl aroldo estallo héctor jose garrote jose ignacio papini juan carlos gustamante aldo raúl zurro juan martín arrece eduardo ramón artículo tercero de forma firman los concejales diego videla pedrico merguez matías rodríguez andrea yuch y rosa ron a consideración del cuerpo concejal diego videla tiene la palabra para solicitar la aprobación del dictamen moción de aprobación del dictamen aprobado ay perdón perdón concejal discúlpenme concejal pérez aprobado concejal berguez aprobado concejal jorge más aprobado queda aprobado por unanimidad del dictamen sancionada la resolución número treinta y cinco barra diecisiete punto catorce expediente hcd número cuatro mil nueve veinte barra diecisiete club defensores del este solicita declarar de interés legislativo el sexto torneo infantil de fútbol amistad dos mil diecisiete un solo dictamen damos lectura por secretaria los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general luego de haber analizado el expediente de referencia resuelven declarar de interés legislativo el séptimo sexto dice el diente sexto sexto torneo infantil de fútbol amistad dos mil diecisiete organizado por el club defensor en el este en sus instalaciones el mismo se realizará durante los días ocho nueve y diez de diciembre del corriente año y contará con la participación de instituciones de Pehuajó y otros distritos de la zona firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Federico Vergues Rosa Ron y Andrea Liucci a consideración del cuerpo el dictamen concejal Diego Videla tiene la palabra gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen y felicitar al club defensores del este a Santiago Andrada Walter Junco que trabajan todos los años para que cientos de chicos vengan a defensores pasen un fin de semana incluyéndose a través del deporte con poder compartir con distintas experiencias con jugadores y chicos de otras ciudades así que los felicitamos al club a quienes organizan esto y por supuesto solicitamos la aprobación del dictamen Moción de aprobación del dictamen concejal Pérez Aprobado concejal Vergues Aprobado concejal Más Aprobado Queda aprobado por unanimidad sancionada la resolución número 36 barra 17 vamos al punto número 15 expediente HCD número 4.918 barra 17 bloque frente renovador una proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo municipal informe sobre el trabajo de cuadrillas de mantenimiento de espacios públicos en predios privados un solo dictamen damos lectura por secretaría firmantes integrantes de la comisión de legislación general luego de haber analizado el expediente de referencia resuelve aprobar el presente proyecto de comunicación firman los concejales Diego Videla Andrea Luch Matías Rodríguez Rosa Ron y Federico Bergui pongo a consideración del cuerpo el dictamen concejal Diego Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación del dictamen moción de aprobación del dictamen concejal Adriana Pérez aprobada concejal Bergui aprobado concejal Jorge Maz aprobado queda aprobado por unanimidad del dictamen sancionada de esta manera la ordenada la comunicación perdón número 35 barra 17 vamos al punto 16 expediente lhc número 4922 barra 17 bloque cambiemos proyecto de comunicación solicitando creación de planta verificadora damos lectura por secretaría al único dictamen elaborado por la comisión los integrantes de la comisión de legislación general luego de analizar el expediente de referencia aconsejan la aprobación del mismo firma los concejales Andrea Luch y Diego Videla aconsejación del cuerpo concejal Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Luch tiene la palabra gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen ya que creo que fue el único que nos pusimos de acuerdo desde el vamos así que vemos todos la urgencia de darle curso a este pedido gracias señor presidente muy bien concejal Bergui para dar la aprobación concejal más se aprueba queda aprobado por unanimidad el dictamen sancionado a la comunicación número 36 barra 17 vamos al punto 17 expediente HCD número 4917 barra 17 bloque también proyecto de comunicación solicitando al departamento ejecutivo municipal articule las medidas necesarias para solucionar problemáticas en la localidad de Juan José Paso un solo dictamen damos lectura por secretaría los integrantes de la comisión de legislación general luego de analizar el expediente de la referencia aconsejan la aprobación del mismo firman los concejales Andrea Luch y Diego Videda a consideración del cuerpo para solicitar la aprobación del dictamen bien a consideración del cuerpo ya moción disculpe de aprobación del dictamen tiene la palabra concejal Beca Rariz gracias señor presidente un nuevo proyecto presentado por el bloque también sintetizando todos los anteriores proyectos que este bloque presentó respecto de situaciones deficientes que viven los vecinos de Juan José Paso y que al día de hoy siguen esperando alguna solución a sus inquietudes sea limpieza de los terrenos limpieza del lugar la problemática con el hospital la problemática con la falta de un lugar habilitado y la falta de ayuda por parte de este municipio para lograr un lugar habilitado a fin de que puedan realizar sus fiestas sus eventos y demás cuestiones el tema de las cloacas que parece que están funcionando bastante mal a decir de los vecinos de Juan José Paso así que nosotros desde este bloque haciéndonos eco nuevamente de las inquietudes de los vecinos y los pedidos que hemos sintetizado en este proyecto nuevamente la solicitud de que se haga algo se haga porque acá hay que hacer así que gracias señor presidente solicitamos la aprobación del proyecto por la aprobación del tic-tac perdón concejal Bergui damos la aprobación concejal más damos la aprobación queda aprobado por unanimidad sancionada la comunicación treinta y siete barra diecisiete vamos al punto dieciocho expediente número cuarenta ochenta y cinco guión veintisiete mil seis treinta y dos barra i barra dos mil diecisiete intendente municipal gestiones ante la universidad de Morón para el dictado de la licenciatura en enfermería damos lectura al único dictamen elaborado por la comisión los abanjos firmantes integrantes de la comisión de legislación general luego de haber analizado el expediente de referencia resuelven autorizar al departamento ejecutivo municipal a suscribir el convenio marco de cooperación con la universidad de Morón logrante de foca siete a diez firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez Rosa Ron y Andrea Luch a consideración del cuerpo concejal Videla tiene la palabra para solicitar la aprobación moción de aprobación del dictamen concejal Adriana Pérez gracias es para aprobar el dictamen concejal Bergui para dar la aprobación concejal Más aprobado queda aprobado por unanimidad sancionada la ordenanza número cincuenta y uno barra diecisiete vamos al último punto del orden del día punto diecinueve expediente número cuarenta ochenta y cinco guión veintidós mil quinientos barra y barra dos mil quince intendente municipal gestiones para la prescripción administrativa de inmuebles conforme ley número veinticuatro mil trescientos veinte en este caso hay dos dictámenes damos lectura primero al dictamen elaborado por la mayoría los abajos firmantes integrantes de la comisión de legislación general luego de haber analizado el expediente de referencia resuelven aprobar el proyecto de ordenanza junto a cojas quinientos cuarenta y uno y quinientos cuarenta y dos firman los concejales Diego Videla Matías Rodríguez y Rosa Ron damos lectura al dictamen de minoría los integrantes de la comisión de legislación general luego de analizar el expediente de la referencia y en virtud de que el mismo fue ingresado al orden del día de dicha comisión en la mañana de hoy que el mismo debe ser estudiado por parte de los concejales de ese cuerpo es que se aconseja que dicho expediente siga en la comisión de legislación general para su análisis y posterior tratamiento firma la concejal Andrea Liuch bien en tratamiento de los dos dictámenes le doy la palabra al concejal Diego Videla gracias señor presidente para solicitar la aprobación del dictamen de mayoría moción de aprobación del dictamen de mayoría consejal Adriana Pérez gracias señor presidente nosotros vamos a solicitar la aprobación del dictamen de minoría porque bueno subimos las disculpas del caso por lo cual no estaba el expediente a disposición nuestra fue un error humano y lo entendemos y lo aceptamos pero nos preocupa otras cuestiones cuando se habla de prescripción administrativa hay muchos terrenos, 29, algunos de la localidad de Madero de fácil localización, etcétera, etcétera uno no es un terreno, una vivienda en Pehuajó, en la calle Echeverría es decir, se trata de que se cambie la titularidad del bien se prescribe la titularidad del bien, de los bienes anteriores para manos del municipio entonces necesitamos saber si se cursó información las notas, los edictos correspondientes todo lo que la ley nos pauta, nos dice para llegar a esta instancia no encontramos tampoco la parte de la asesora legal para que nos dé esa información para que podamos hacer las cosas bien no digo que esté siendo bien y levantar la mano con total confianza de que es como nosotros creemos que se deben hacer por otro lado, es un monte importante si estos bienes se adquieren y se proceden a la venta bueno, queremos saber qué se va a hacer con ese dinero y poder formar una comisión escuchar a todos los actores que estamos aquí y determinar que el uso de esos dineros por ejemplo, si hay una casa que está en condiciones muy malas en la calle Cebarría debe tener un valor importante bueno, ese valor dejarlo en caución para ser utilizado para, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales cuáles, también en forma personal nos informaron que había un solo dueño reclamó por, o un heredero por uno de los terrenos que no está ahí pero no sabemos cuál es es decir, se necesita información para actuar en consonancia no podemos levantar la mano sobre semejante cantidad de bienes que tienen dueño o herederos o no sé y por otro lado solicitamos saber si esos terrenos son los que se van a donar a las instituciones no sabemos nos dijeron que no son se va a hacer una venta y con esa venta va a ser una reserva de dinero para futuras construcciones de viviendas sociales no sabemos más allá de los argumentos legales que necesitamos y sobre todo de la información de la asesora legal para poder aprobar el dictamen así que bueno dicho esto nosotros pedimos que se quede en la comisión de legislación para poder seguir avanzando en este tema Consejal Bergui tiene la palabra Gracias señor presidente de una lectura que dice del expediente entiendo que los requisitos de la ley estaban cumplidos coincido con la concejal que me antecedió en el uso de la palabra que tal vez la finalidad o el destino de esos terrenos uno podría opinar pero también entiendo que es un paso más adelante hoy estamos hablando de la prescripción y oportunamente nos tocará manifestarnos sobre la disposición de esos bienes porque el consejo deliberante es quien autoriza la venta o el destino BCLD consideramos que como decía que todos los pasos establecidos por la ley están cumplidos así que damos la aprobación al dictamen de mayoría consejal damos la aprobación del dictamen de mayoría muy bien dos posiciones quienes estén por la aprobación del dictamen de mayoría sirvanse levantar la mano trece votos quienes estén por la aprobación del dictamen de minoría sirvanse levantar la mano tres votos queda aprobado el dictamen de mayoría sancionada de esta manera la ordenanza número cincuenta y dos barra diecisiete este ha sido el último punto del orden del día vamos a ver por finalizada la sesión y ahora sí ya con el temario finalizado quiero saludar al concejal Jorge Mas en el día de su cumpleaños el asado ahora que la vamos a informar no se lo paga vamos con asado y todo con la muy buena onda que hubo en esta tercera en serio podremos ir al asado ¿no? para que ah ahí está bueno momento de la bandera momento de respeto hacemos un poquito de silencio vamos a esperar que bueno termine formalmente esta sesión ahí está bien estamos por cerrada entonces la transmisión desde aquí vamos a escuchar el cierre formal como siempre del presidente del cuarto siendo las veinte horas y veinte minutos será por finalizada la sesión ordinaria del día de la fecha muy buenas noches a todos